Muy buenas a todos. Hoy os voy a presentar 10 alimentos para ayudar al cuerpo a producir más coenzima Q10 de forma natural. Podemos incluir carnes y pescados como el pavo, el pollo, la trucha o incluso más importantes como el salmón y las sardinas. También podemos incluir verduras y hortalizas como el brócoli, la coliflor, las espinacas y las zanahorias. Pero antes de tomar estos alimentos, ¿qué función tiene la coenzima Q10 en nuestro organismo? La coenzima Q10 se produce de forma natural en el organismo y ayuda a producir hasta el 95% de la energía que necesitamos en forma de ATP. Se ha demostrado que la coenzima Q10 estimula el sistema inmunitario y protege el corazón de ciertos daños causados por tratamientos quimioterapéuticos. Tenemos que saber que con la edad vamos perdiendo capacidad de sintetizar esta coenzima y además es cuando más necesaria es. Además, los beta-blocadores, que son unos medicamentos utilizados para disminuir la presión arterial, disminuyen la cantidad de coenzima Q10 disponible en el organismo. Las estatinas, que son un medicamento que se utiliza para reducir el colesterol, también disminuyen la cantidad de coenzima Q10 disponible en el organismo. Otros alimentos que podemos incluir en nuestra dieta son frutas, como las naranjas, fresas y frambuesas, semillas y frutos secos, semillas de sésamo, nueces, pistachos y cacahuetes. También deberíamos incluir legumbres, como las lentejas y los guisantes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.